El viento, su bella garganta y este corazón me salverá La gente está viendo y sin querer estoy llorando La chinita y papadíos, patas por el saladillo Cateando bajo su sol, y elito a todo su brillo La chinita y papadíos, patas por el saladillo Cateando bajo su sol, y elito a todo su brillo La chinita y papadíos, que empiezas a pasar el puente Dice con emoción tan negra y de menuda la ley Siento un modo en la garganta y el corazón me salta Darte cuenta, tiemblo y sin querer estoy llorando Yo no soy regionalista, pero a Missouri lo quiero Porque soy gente primero de Venezuela en la lista Yo no soy regionalista, pero a Missouri lo quiero Porque soy gente primero de Venezuela en la lista Cuando voy a amar a Caigo, te empiezo a pasar en fuente, desde tu negocio tan grande que se me dobla la mente. Y en tu nudo en la nariz canta, mi corazón se me planta. Y así me dejo y llorando. Todo Zulia lo que siente, su perro ya en lo profundo, te parece que tu gente es la mejor de este mundo. Todo Zulia lo que siente, su perro ya en lo profundo, te parece que tu gente es la mejor de este mundo. Cuando voy a amar a Caigo, te empiezo a pasar en fuente, desde tu negocio tan grande que se me dobla la mente. Y así me dejo y llorando. Y así me dejo y llorando. Y así me dejo y llorando. Oh, 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 oh. ¡Vaya!